...lo fue la resistencia del país. La situación de esas flores, de que el cuerpo es recuperado en el cementerio monumental de Milán. En la noche anterior han removido muchas de las tumbas de ese cementerio. Los emisarios de la NUCE ven esa remoción de tumbas. Y se alarman porque en el momento en que retiran ese cuerpo, que ha estado durante 12 o 13 años ahí, sin ser visto por nadie, y abren la tauda y peones del cementerio que están alrededor, abren la tauda y ven este cuerpo de una mujer enterrada hace tanto tiempo, absolutamente intacto. Entonces caen de rodillas y gritan, ¡miráculo, miráculo! Incrédulos ante lo que está sucediendo. Los emisarios del gobierno argentino tratan de calmarlos. Creo que reparten, ellos dicen que reparten algunos miles de heridas para que no hablen durante algún tiempo. Y parten rápidamente con el cuerpo rumbo a, en una carrera desenfrenada, rumbo a la frontera con España. Y atraviesan Génova, toda la costa italiana del norte de Italia, entran por Mónaco, se desvían por Perpiñán, y llegan finalmente a la Junquera, en la frontera con España, donde ya cuentan con la protección del gobierno español. Ellos sostienen que eran seguidos. Por Osinde. Por alguien que quizá fuera Osinde. Osinde se lo dijo a Cabanillas una vez que se encontraran, ¿no es cierto? Osinde le dice, ah, canalla, me ganaste de mano por media hora. Eso es lo que le dice. Que se había confundido el cementerio. Primero se confunde el cementerio, pero cuando acierta con el cementerio verdadero, no saben que Evita se llama María Maggi de Magistris, entonces están buscando en varias tumbas con nombre de mujeres. Vos dijiste que lo más difícil de esta novela fue encontrar el tono adecuado, que encontrar el tono adecuado para contar un relato te puede llevar años. Ex post, o sea, mirando ahora para atrás. Vos te acordás exactamente el momento y podés describir cuál fue el detonador, la escena de la novela que te dio el tono. Sí, vos Juan sabés que has leído todas las versiones previas, una versión completa de más de 300 páginas, hay una segunda versión que no llega hasta el final de unas 180 páginas. La diferencia que hay, la distancia que hay entre esas versiones y la versión final, es decir, que el tono en los primeros relatos no estaba encontrado y el tono sí aparece claramente en la narración final. Yo creo que todo nace del momento en que mi mujer me convence de que, ¿por qué le tengo tanto miedo a Evita? Me dice, ¿por qué no contar no sólo la historia del cuerpo de Evita transeúnte, nómade por el mundo, sino también las exposiciones, los martirios, los conflictos del cuerpo de Eva Perón vivo? Es en ese instante cuando se me representa el cuerpo de Eva Perón muriendo, que es la escena inicial de la novela. Y cuando logro contar esa escena inicial, Eva Perón muriendo, Eva Perón sintiéndose, Eva Perón sintiendo el cuerpo que languidece, es fuerte y es débil a la vez, el cuerpo que se le escapa, el cuerpo y la voz que han sido su instrumento. Es en ese instante cuando yo siento que el cuerpo de Eva se posa sobre el relato y es ahí cuando el tono nace de verdad. En una de las mejores secuencias de la novela para mí, esta es una novela que utiliza todo tipo de técnicas y casi todos los artificios que tiene a mano una persona que escribe. Ya no digo un escritor, sino también un cronista, un periodista, un dramaturgo, no solo un escritor de ficción. Hay una escena memorable muy larga en donde el personaje de Tomás se sienta con aquel peluquero con el que había dialogado años antes y le propone leer el guión de un documental que escribió él con los pedazos de los noticieros del día del renunciamiento de Eva. Y el guión a doble columna está intercalado por los comentarios del peluquero mientras lee. Pero además, en la columna de la izquierda están todas las acotaciones de Tomás al futuro director de ese documental para potenciar las imágenes. ¿Ese guión era real o vos fuiste viendo los archivos nacionales de Washington con todas estas kilómetros y kilómetros de celuloide y fuiste escribiendo el guión mientras escribías la novela? No, la relación con el peluquero nace cuando yo escribía artículos, ahora conté esto de Juan, escribía un relato sobre cine, historias de cine. Para el diario La Nación era crítico de cine en La Nación de Buenos Aires. Y la relación del peluquero nace cuando se cumplen 50 años de nacimiento del cine argentino, en 1958. Ahí yo recuerdo en la novela que en las tardes de esos días nos reuníamos con Amelia Biagioni, que está aquí, y con Augusto Roabastos a leer poemas en Café La Fragata, estaba en la esquina del diario La Nación, y a hablar de poesía. Y después de esos encuentros yo iba a ver al peluquero para arrancarle historias sobre el cine argentino. En el momento en que, ahora vuelvo a la pregunta de Juan, porque quería hacer esta acotación preliminar de mi primer encuentro con el peluquero. En el momento en que quise narrar el renunciamiento, cuyos datos ya tenía, yo me pregunté cómo contar esta historia que ha sido tantas veces contada sin incurrir en el lugar común. ¿De qué modo narrar esto que está visto además en tantos videos, una y otra vez, sin quitarle la intensidad, la densidad y la fuerza trágica que esa escena tiene? Para reconstruir de algún modo ese momento, piensen ustedes que en 1951, desde el mes de mayo, Eva Perón misma viene preparando la candidatura a la vicepresidencia, secundada por el propio Perón, el 22 de agosto de 1951, reúnen a un millón y medio de personas. Los trenes son gratuitos, los almuerzos de ese día son gratuitos en la avenida 9 de julio de Buenos Aires y esas imágenes han sido mostradas una y otra vez, escritas una y otra vez y reproducidas en discos infinitas veces. Entonces pienso, el mejor modo es seguir un poco la corriente de los relatos que hay en la imaginación de la gente y narrar esto como si fuera un guión de cine. El guión está escrito expresamente para la novela, claro está, no estuvo escrito nunca en la realidad y es uno de los artificios que la novela emplea porque jugaba perfectamente en el diálogo que mucho tiempo atrás yo había tenido con el peluquero y las correcciones que el peluquero va haciendo a esa historia son reales. Y las revelaciones también. Y las revelaciones también. Buen, vos te has referido en los reportajes de los últimos días a la necrofilia argentina y yo creo que es uno de los elementos que hacen que el libro sea tan hipnótico para los lectores. Por un lado, yo creo que vos manejas ese morbo que tienen las argentinas de una manera habilísima. ¿Puede serte más fácil a vos trabajar esos aspectos de la necrofilia viniendo de Tucumán, habiendo sido educado, habiendo tenido un pasado católico oscurantista típico de las provincias del norte? Bueno, no hables mal de Tucumán, ¿está bien? Pues sí, tengo un pasado católico provinciano, eso es innegable, por supuesto. No sé hasta qué punto oscurantista. Es verdad, yo abrevé en Tucumán historias que pertenecen a la tradición cotidiana que uno ve con tanta naturalidad que no se da cuenta que son necrofílicas hasta mucho más tarde. La historia de Marco Manuel de Avellaneda, por ejemplo, que es portentosa y que voy a repetir aquí porque por si alguno de ustedes no lo conoce. Ahí en la plaza central de Tucumán, en la plaza Independencia, frente a la casa de gobierno, un monolito chico que está enclavado en el exacto lugar, dice, donde estuvo la pica, la lanza que sostuvo la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda, padre de Nicolás Avellaneda asesinado por las tropas de Oribe en 1841. Cuando yo era chico, me llevaban las maestras del colegio a que viera ese monolito y me explicaban a quién estuvo la lanza con el prócer y después una dama patrisa llamada Fortunata García de García logró que el comandante de la guarnición se la entregara, la perfumó, la lavó y la enterró en una cripta en el convento de San Francisco. Esta cabeza que en 1888 fue enterrada en el convento de la Recoleta, sobre la cabeza, porque el cuerpo se perdió en un mausoleo que está, curiosamente, a 20 pasos de la tumba donde ya se evita. Me hizo una revelación, me produjo, me deparó una revelación curiosísima en el año 1989 cuando visité los archivos de protocolos de India, donde estaba buscando algunos documentos de las crónicas de Indias. La directora de los Alcázares de Sevilla, Consuelo Varela, me dijo si yo quería ver algunos documentos y qué época me interesaba, entonces me interesaba ver algunos documentos sobre Tucumán. Me dijo, ah, tenemos un sector que tiene documentos sobre las provincias argentinas y hay un sector de materiales de Tucumán. Me tropecé, casi de entrada, con una carta de Rita García, hermana de Fortunata García de García, a Visitación García, otra hermana, contándole que su hermana Fortunata García acababa de morir y que en el cuarto de la hermana, en 1874, habían encontrado la cabeza de Marco Manuel de Avellaneda, al lado de la cual ella había dormido durante casi 30 años. Este episodio que prefigura un cuento de Faulkner, curiosamente se parece tanto a un relato que Faulkner va a escribir 60 años más tarde, Una Rosa para Emily, es un relato de la historia argentina que me parece esencial, un nudo crucial. De pronto se me vinieron, mientras yo leía esa carta, la memoria, carta que he reproducido en algún diario norteamericano alguna vez, hablando de la necrofilia argentina, se me vinieron a la memoria el largo peregrinaje con los restos de Juan Lavalla, por ejemplo, a través de la quebrada de Humahuaca. Y, por no hablar de las historias más recientes, las manos de Perón, el corazón de Fray Mamerto Esquiu, la cabeza del padre de Martínez de Oz, los rituales que tanto tiempo duraron con Evita, en fin, elementos centrales de la historia argentina que en el 91 hacen explosión, o en el 92, con la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas y con la oleada de emociones que aparecen en la Cámara de Diputados para trasladar la tumba de William Morris a William Morris, la de Vicente López y Planes a Vicente López, la de Alejandro Korn a Alejandro Korn y la de Diapueldo Lugones a Villa de María del Río Seco, donde nació, aunque finalmente hubo un error, no sé de quién, y terminaron enterrándolos en Villa María y quedó a 500 kilómetros por sí. Vos anunciaste que tenés planeado, pensado, aspirás a escribir una novela de amor ahora. ¿Cuál es el que te produce más placer de todos los registros narrativos que has usado y si pensás seguir cruzando géneros y tonos, tal como hiciste en Santa Vita en la novela de amor? Una novela de amor es difícil cruzar géneros y tonos. No parte de un hecho real ni de amor. Bueno, es inevitable que en una novela nada menos que de amor uno incluya experiencias reales, propias y ajenas. El amor es algo que se aprende. Y si la experiencia amorosa no está en ese texto, ¿de qué hablaría ese texto? Entonces, pero el registro que siento que me es más próximo es un registro en el cual, una vez más, vuelvo a contar las idas y vueltas del narrador con respecto a su propia historia de amor. Sentí que exponerme esa exposición del ser que escribe como otra forma de relato, no como un elemento teórico. O sea que va a ser un narrador que cuenta la historia de amor de dos personajes, no va a ser su historia. Vámonos, todavía estoy pensando. Todavía no lo sé, vámonos a ver y quizás sea un buen momento para que le preguntemos a la gente si quiere decirnos algo. Ok, sí. Yo no tengo más preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Tomás. Sí, ahora la veo y la escucho. No, quería preguntar, ¿Santé Vita? ¿Por qué le puso a Santé Vita? ¿O si es una cosa que lo ha habido en su lugar? ¿Que le explique un poco lo que dice? Sí, esta es una pregunta que yo me hice a mí misma. La novela, el título nació de algún modo, espontáneamente. La novela, como Juan recordó el otro día, iba a llamarse en algún momento La Perdida. Yo siempre trato de buscar títulos que tengan varios significados posibles. La Perdida tiene muchas lecturas posibles y Santé Vita también. Porque se puede entender tanto en un sentido literal como en un sentido también paródico. En el imaginario de los argentinos, de muchos argentinos, hay como una proyección de Evita en tanto santa. No olvide usted que cuando Evita estaba viva, mucha gente intenta, mucha gente. Hay peticiones de más de 100.000 firmas para canonizarla. Y cuando Evita muere, esas peticiones arrecian. Los altares donde Evita es venerada junto con los santos de la casa suman millares en la Argentina. Y en estos días, en que hemos estado viendo algunas casas, hemos visto esos altares en casas humildes en los barrios de Buenos Aires. Relicarios, pequeñas grutitas, especie de grutas nichos en la pared con el retrato de Evita y flores y velas también, en todos los casos. Entonces, por un lado está esta veneración popular. El libro trata centralmente de reconstruir el mito de Evita a través de las marcas, las inscripciones, las señales que ese mito ha ido dejando tanto en la imaginación de los argentinos como en la conciencia, en los deseos, en las obsesiones de los argentinos. Y Evita, para un sector enorme de la población, está santificada. Por otro lado, era una provocación. Es un título provocativo. ¿Santa por qué santa? En fin, creo que Eva no era ninguna santa. Y eso es lo que de algún modo acrecienta los elementos de su santidad. El título me parece que refleja o representa lo que muchos santos del santoral son. El reflejo de los deseos, de las necesidades, de las sensaciones y del pedido de socorro de muchísima gente. En ese sentido, Eva es una santa laica en la vida de muchos argentinos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo simplemente entonces quiero cerrar con una cita de Rodolfo Walsh del cuento esa mujer en donde Walsh dialoga con el coronel Mori Koenig acerca del cuerpo de Eva Perón, sin mencionar la Eva en todo el relato. Y hay un momento donde Mori le dice a Walsh, está completamente paranoico por las amenazas y por los llamados telefónicos, etc., y ya está casi al borde de la locura. Cito el cuento de Walsh, dice, algún día se escribirá esta historia. Algún día esos roñosos sabrán todo lo que hice por ellos. No es que me importe quedar bien con ellos, sino con la historia. Yo creo que Santa Evita termina de contar la historia de Mori Koenig y la historia del cadáver de Eva Perón. Nada más y muchas gracias a todos.